bueno pues aquí estamos en una prueba oval con camionetas en daytona y fijaos ya hemos hecho la quali ahora vendrá la carrera que va todo seguido pero es brutal esto es decir el primero tiene 53 y el último por así decir 59 en ni un segundo medio prácticamente 15 coches increíble veremos la carrera a ver qué tal bueno estamos en parrilla ya como toda la sobal salimos de aquí está en particular se sale desde el pitlane y si veis aquí no está nada marcado atentos porque en cuanto salgas del pitlane se te activa y hay que quitarlo es una de las cosas que no vamos que no entiendo de este juego o sea que sí que muy bonito que tengas que estar atento pero con la tecnología que hay real si lo quieren hacer real pues se quita y ya está es que a veces me fastidia que hagas unas cagadas conduciendo por tener que estar atento a la mierda esta pero bueno como para todos es igual pues mira no hay que quejarse lo único que no me gusta de esta historia sin nada a ver qué tal se da la carrerita que son diez vueltas bueno pues estamos preparados para salir ahí veis que me pone la flechita arriba ponte a la derecha etcétera dejaré un tutorial muy chulo en la descripción aquí pegaditos no hay que hacer carrerilla a ver si arrancan ya no hay nada verde 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 bien bien ha salido bien creo vamos por aquí golpe golpe claro como esto no cuenta para él y rating ni nada aquí el rebufo es brutal de las comandataciones son tan altas abarcan mucho espacio atrás como se quitan todo desde el medio se la dan por favor que no tenga el percho tocado por favor por favor a ver que no parece juntas por dos m***a creo que tengo el percho tocado a ver osea me ha saltado por encima un t-27 no 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 va bien No sé que he perdido, claro, velocidad Qué pena, macho Y hay otro que se le ha dado No bajes, no bajes Uy, qué pavo Madre mía El look Bueno, ahora sacamos la carrera Vamos a cerrarle un poquito Vaya botes que da esto, ¿eh? Es el antiguo Daytona Y estado H1, lo siguiente A ver, dame boom Dame, dame Dame, me gusta Dame un poquito, está casi Vamos, vamos, joder, nosotros ya se han ido Mira, tengo los brazos Uy, uy, uy Tengo los brazos, lo diviso El esfuerzo y baga aquí es brutal No sé por qué no me adelanta Me quiero hacer boom Acá sí, dame Se ha ido ahí Buah, qué pena Me vuelve a pillar Sí tengo el coche jodido un poco, ¿eh? Luego miraré las velocidades No se atreve a adelantarme No, no quiere Yo creo que No sé si he perdido velocidad Pero voy a crear luego Mira Contact 0, eh Está dando ¿Veis? Que a ver que ponga Contact 0 ahí arriba Es que eso está empujando Por atrás, que eso es del todo Legal y además sirve Uy, 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 ya ha habido hostia Levantad, levantad, levantad No sé por dónde ir Me ha empujado Me ha empujado el de atrás Y me ha tomado por culo Vamos, vamos, rápido Claro, yo he levantado ahí Y eso es terminado Y ya no he podido ganar, macho Bueno, hemos comido Bueno, vamos a ver aquí Vale, todo bien Vamos, vamos Que aquí hay varios coches Y puede haber un poco de salseo Bueno, pues ya tenemos el Far Repair Faltan unos pocos segundos Y en cuanto se ponga 0 Ya puedes salir Venga, venga, venga Que aquí hay bastantes coches Vamos un poquito, un poquito, un poquito Dale, dale, chicha Vamos, vamos, vamos Pues salir, ¿no? Sí, siempre mirar el Relativ Y hacer lo tonto noveno Creo Uy, uy, uy Ya está ahí Octavo Bueno, nueve con uno Me ha salido antes que yo ¿Cuántas vueltas quedan? Cuatro Consejo Siempre Terminad las carreras Ya sé que a veces jode que te den Y que digas Mira, macho Cinco vueltas O diez vueltas Que me quedan aquí En medio de la nada Está porque es corta Pero en estas carreras de 25 minutos O 20 vueltas Con el Mazda Cap En el MBX5 Dices Mira, o sea Me piro Pero siempre Siempre Si te piras Vas a perder más Que si te quedas En puntuación Así que nada ya sabéis Y Esto son carreras Siempre pasa algo Yo No sé De diez veces ¿Qué te pasa? En Seis o ocho Al final Los de adelante Por estar peleando En la última WC Se dan El otro Intenta buscar el hueco Le da Y se caen Y ganas dos posiciones A los dos Entonces Bueno Todo lo que sea ganar SR y demás ¿Veis? Yo aquí ya estoy Tranquilamente Solo me podría ir Pero bueno Son Kilómetros Que te vas haciendo Toda practica Es buena Mira Yo puedo seguir Octavo Pues mira Una pena Si llega a pasar Eso luego Lo vemos En la revisión Uy Hay uno aquí Sí, sí Hay uno Porque ¿Veis el Relative? El de adelante El tercero ¿Veis lo que os digo? Este ha petado Creo Un motodo A ver si no hace locura Se ha chocado Se ha chocado Pero ¿Veis? Ahí ya ha pasado Lo Nunca se sabe Fíjate El quinto y el sexto Le puedo pillar Última Voltita Bueno Espero que Os haya gustado Tampoco es Mucha historia Esto Pero sí que ha habido Cositas interesantes Ahora las vemos En la repe Por aquí ya Segurando Good race Good race Man Oh yeah Oh I can't believe How rough These old trackies Vamos a ver Las repes ahora Y nada Ya, I know The friggin' corners Holy crap Take everything Just to hold the thing Down on the ground Vamos a parar aquí Bueno Aquí tenemos La primera Leche Uy, 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 uy Uy, hola, hola La que se ha liado Madre mía ¿Por dónde he pasado, eh? Jo A ver Voy a poner la cámara lenta Fíjate, fíjate Uy, 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 uy Uy Lo justo, eh Vaya tela Claro, ahí me he dado yo Y tengo este lateral Chascadete Lo mismo he perdido ahí Velocidad punta Qué pena Bueno, vamos a ver El siguiente tortazo Creo que ha sido Por aquí, sí Veamos un poco Este, por ejemplo ¿Veis? Aquí vamos Estaba guay Estaba guay Estaba guay Estaba guay Y aquí creo que es donde está El golpetazo Se hubiera Uy, la chapa Mira, 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 mira Vamos a ponerlo delante Aquí Mira, mira Ahí, ahí, ahí Delante Bueno, bueno, bueno Pam, pam, pam Dios La que se ha liado Sale volando un coche Otro Y aquí es donde vengo yo ¿Veis? Yo a mi en oro Él me golpea lo justo Y claro, yo quería frenar Pero va Imposible Un dicho O él esté volando Y claro Aquí ya Va Imposible Bueno Pues Así a lo tonto Octavo de 19 coches Y salía el 14 ¿Veis? Hay que acabar siempre Consejo del día Bueno Hasta luego, chavales La prensa